Estamos ya Hola que tal si estas muy bienvenido de Lucho Sumatera que es cuando Pinto y yo Dos Si bájalo un poco Estamos jugando con Lucho Pinto Si compañero Si concha de tu madre Si concha de tu madre Concha de tu madre Concha de tu madre Que esta dibujando Josué Chocalo que compré la entrada Estamos en la siguiente Josué va a volver a dibujar Ay ese que es Ah Pikachu Que esta wea Almojada Almojada Que eso No Ah ya me lo se me lo se me lo se me lo se Ya me lo supe La raja Y conecto mas sencillo Y conecto mas sencillo Cares esta facil Cares esta facil Que paso? Me paso la presionada Por que? No se Como que de la nada Como que me vuelva a intentar a conectar Y no me ve ca** Ah no wea Quita No se Que pedale Por que pibe No se le chuntaste? Ya me llevo paja Esta es facil Está facil Los pies No no ande con paja los culos Ahh como hago esto? Si no No ande con el ánimo de Jolko de mi celular No, no es plato no, Juan, pero yo la conozco así, la conozco por los dibujitos de yogur Y toda esa hueá, pero no, no la conozco No, no es banana Que no sé cómo dibujarlo, Juan Alguien puso florecita Yo como con Peppa Hay muchos yogures, pero hay un yogur que es muy común Un sabor común Alguien no puede estar jugando pinturillo sin jugar con otro No, 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 no No puede estar jugando No, no No, no, no No, no, no No te interesa entrar Que andan con ganas los culiadas La cagaron Lava ropa Lava ropa Lava ropa Lava ropa Le tocó a yo como compreta Lava ropa La Fernanda ¿Qué? ¿Por qué? Enfermero ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué dijiste pito? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Qué? 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 ¿Cómo se me está cagando? ¿Qué? 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 No poder dormir a hacer de tomar que hacer hace de la hora de arte picasso eso es un papel ¿De esto pasó a eso? ¿Hay algo de metal? ¿Najalala? ¿Romper? ¿Arrugado? No sé, po Arrugado Arrugade poner otro hueón Arrugade Pero es que no sé cómo se dice, po Arrugado, arrugar, chumascado Apretado No sé, guan No sé, guan Más pa' la caga de mi casa esa No sé, guan 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 ¡Ahhh! Arrugarse, puta, guan era del verbo arrogar no, no no, no chuchula que te pasa Lucho? otra vez se me fue la wea no, si en el elfono juliao pero juega desde el computador sin el elfono chuchu no si, no se fue, no acepta la web no, sino del facebook wea hay una página web, la vi recién ya, es como chuchuese, se esta la vuelta ya pues, a ver, voy a buscar y tu jugadito para espérame a ver Vipe, chúpalo Deja buscarla mientras Vipe, chúpalo Ah, polla Ah, mira, entró un hueón parece que es chileno Oh, es bien directo, creo que está poniendo pene Mariposa ¿Qué está, güey? Pollo en tu foto Ah, ya, nos metimos en una sala que son buenos para el huevo Ya, Lucho www.pinturillo2.com ¿Qué carajo es eso? Cierra a muerte, está fácil de dibujar WTF, dibuja mejor Me está ahí hueleando Corona, ¿cómo va a ser Corona? Casi nada Choricaso Ah, Picasso, hermano River Ya ves River de mierda Dejo bonito, güey Ya, esta huella es una lata en conserva abierta Lo que come Popeye Ah, ya Papilla Espinaca No, ceruna Lechuga O sea, hasta la huella Hasta ahí Ahí está la espinaca Y le pone verde Pero la huella dibujo No hay que decir Loco monoculio enfermo ¿Extraína Pheenjo Tca la espinaca con más sutilo para el huevo No, te cremoso Sinamente, papilla ¿Cuándo te sacó? ¡Los amigos van a ver el vídeo! Demasiado para él Primero, biches Lucho Está ahí en la página, ¿no? Sí ¿Tiene eso del lobby? Sí Ya estamos en el lobby ¿Cuál? Búscate una La 293 293 ¿Ya saliste? Sí, pues bueno Ya, 293 La entré El chorgarre, pelúa Carne asada El chorgarre, pelúa Dice que era enfermo 293 Un poco Ya no lo alcancé a escribir Ya, el horror no la chuta En serio Pensé que era ser peñón Escribirlo Carpa Te toca a mí, ve Ah, no Ah, Lucho Ah, te picasso, güey No lo alcancé a mí, ve ¿A mí me猾 No lo alcancé a mí, ve No lo alcancé a mí, ve Por eso No Thirty-o No lo alcancé a mí, ve No, no lo alcancé a mí, ve No lo alcancé a mí, ve jajajaja jajajajajajajaj jajajajaja jajajajajajajaja jajajajajajajajajajajajajajaja ya es he señoras ya chuntee para esperar a vendar ahhh te escuchas muy lejos kommton no, chucha, watcha, sigo puta, cuñera, calado ay, ya, esto está fácil cruzar justo sea recolvido ¿qué buscas, chucha? pero surroundings si es ese Si no estoy esperando que te caer. Si no estoy esperando. Estaba que caer este. Estaba efecado este culeado. Bebe chúbalo. Bebe chúbalo. Ah, te ganaste los 60 puntos weon. Vamos a ver. Que queres que no digas. No, no puedo Lu, ya te escuchas ahí lejos Ya te guardé Hasta el que toma el micro, weón No, no, no No, no, no Lo escuchas ahí, weón No escuchas ni nada, weón Ahora? Mejor, culiao No, weón Como guiar, weón Que es esa, weón ¿Qué? Pilar No, no, no Y ahora Mejor La raza Piña Apagó Trautista, weón ¿Qué? No sé si me tengo esta, weón ¿Qué? No sé, weón Flo... 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 Me estáis weyando Me estáis weyando en serio Eso no puede ser un flotador Really? Abajo, que mierda de dibujo Jajaja Jajaja Que seriedadte, todo urbano Oh, ya veamos que va a ser el... El Uriel Vesmin Ya, ya me motive, weón ¿Cuánto llegamos? el pintor ha cancelado su qué qué pasa si de hecho aunque el lucho está la tata sí es sólo poco a la música no dibuja este compañero ya reporten hay dibujadores regulados ah palmera banana mamá me mima qué es eso babana mi mamá me mima qué es eso lucho lucho explícame qué es esa mierda cocolito mi mamá me polla mi mamá me polla pues que te folle ahhh le hice tarde conchito madre que te pasa y ahora voy segundo y ahora voy segundo y ahora voy segundo A ver Jaibe Esto es un dibujo lindo, vamos Está abierto la pierna Moverlas Ah la tengo Envidia, lucha el levantar Pibe parece que te toca Pablo Tulas Esto es un dibujo lindo, carajo Y listo una cuestión de Minecraft que va arriba de un carril y punto Ya se lo dije todo Esto es un dibujo lindo, carajo Ya tenemos loquitos Con los brazos delante Y listo un dibujo lindo, carajo La boca es sensual Lo que es que le pongo a esta guaya Lo que es que le pongo a esta guaya No se como ponerle pos pipe, como se dice No se Algo que te subí arriba Sobre unos carriles De hierro Si Son los rieles Ya Pero que va encima de los rieles Para que vaya ahí bien El minecart Ya El minecart Como se dice en español Carro de mina Ya Pero Esto no significa No 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 me conozco Otro Ah Chucha Oh Pero si lo No 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 Cuchillo, fleita al pe... Elefante por otro huevo Roshibi, los chubios huevo, eso es todo bro Roshibi, los chubios huevo 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 Ya la tengo Vino Whisky Buen poco Ah mi chuculeado Vino sabe escribir whisky Whisky como se escribe Whisky Con cada Y con ese Ah bueno es que yo no tomo jugada Yo tampoco No tengo ni pura idea como se Si no como si A mi me debatí la raja así Ya 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 Le toca Le falta calle Cabro Ha 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 Que Que mierda La La tengo Te parecido Te parecido Te parecido Va en ese sentido de esas cosas Con el monje Altar Bueno no altar Pero monje si Un buen de la iglesia Era Cuando erís pendejo Era guagua Bautizo Con Zeta Con Zeta Mi mamá Era bautizo Raja No Bueno no Raja No 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 Está fácil Se va a chistar porque están bien pencas, o sea, no me salió tan mal, la mayoría la chultaron Aunque como es de retirso, igual la puedo hacer ahora Y ya, que yo soy el suelo, ya la chistar, o sea, cada día Que yo soy el suelo, ya, que yo soy el suelo Quiero ver, ya, que yo soy el suelo Quiero ver, ya lo decía Quiero ver que la chistará Quiero ver, ya lo decía Quiero ver, no sé Tengo ver Lo digo Puedo ver Ah, hubo un lindo para dibujar, la cagó ¿Qué? Ah La agua me broma mucho Un Gipser, acá es un Gipser Ah, vamos a probar Ah, primero culiao Le pone, a ver, vamos a ver, la tía Laura Ahora le dice tía A todo le digo tía, conchetumare tío, igual, vos estás bien tío pipo Ah, mentira vos tío, bueno, reculé, chumé el pico Igual me chó el pico ¿Qué es esa weá? Eso es como un suéter Bueno, Río, como con 20 letras Ay, 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 ay Prisionero No, no, nada, nada Puede parar o no te lo digo Ahora me acuerdo, ¿qué parte está bien? Xero Oh, 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 oh Oh, oh, oh Dos años, bueno, reculé Bueno, buena, buena El que esta poniendo esa canción por favor bájale porque eso me va a tirar un copyright de puta madre Ya, un pipe weon El solga repelua, te toca compare Te están todos demandando weon Como dijo esa wea weon Una wea es Dos, dos, cinco, patas Tiro la pata Esta es la cuata Chucha Esa es la oreja, esa es la otra oreja, ya Ayuja Tiene un ojo, y acá tiene la nariz Tiene un ojo corto, y acá tiene el otro Acá, ayuja, salió tonto Tiene otro ojo Y lo vuelto entero negro Ah, chuta entero negro Ay, le lo chuto, weón ¿Qué es esa weá? ¿Qué es esa weá? ¿Cómo la ves a esa herra, amiga? Si te parece arnestito Que sale ahí en Winnie Boom, tío Arnestito Está hermoso Ya, hermano, está pintado Es negro Pero no sé qué es Es como un gato Es un panda, weón, un panda ¿Cómo es un panda? No cabe Pantera Ya, igual iba a ir bien Pero bueno Ve Pantera La Pantera La Pantera La Tiene oreja Tanga Joaquín Oh, weón, esa combinación de palabras Joaquín con King Player Player Ocho Dos Dos Nueve Tres Nueve Dos Siete Dos Portal al futuro El agua No sé que me voy a estar hablando Pero pichula Esa güey ¡Oh! La hice primero Anorexia Me llamo Pamola Me vale Sentar dos letras Anorexia Solo decía Y si no te Pesaje Pues un güey Es el momento en el que te sientes mal Porque leí mal Primero estoy jugando a la güey ¿Qué güey pasó? ¿No estoy jugando a la güey? ¿Algún problema? ¿Algún problema? Sí pues güey ¿Ya? ¿Cuál es el problema? Dime Estoy metiendo la güey Y no estoy jugando ¿No te están grabando con nosotros? ¿En realidad sí estoy grabando con usted? Deja meterte Deja meterte el tío Con la yajaira Y ponete a grabar La yajaira ¿Qué? ¿Qué mierda en el tío? Ya Lucho 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 ¿Qué? Puta coño Verga Tío Puta coño Verga Verga Deja meterte Volga Ya Vete güey No No Lo va a hacer No No lo completó Pero aquí La yajaira Me mandaron La mierda ¿Qué onda estoy jugando? Para ti Estoy jugando esto Estoy jugando Bola Y esto Yo pensé que el guan Quería hacer un pene Pero en realidad Estaba marcando los bolsillos Igual hice un pene El culio Pusiste bolsillo Ya pibe Te toca Dibuja Concha tu madre La media La media Güey Ya Está haciendo el sonido De demanda Güey De yo Julián Le mandaba con chetuares Que es la media Que es la media Palabra Festejar Está ahí cerca Aparte de festejar La coche Su madre Me lo quiero matar Güey No sé Hacele Fueguita Las velas Porque están Todos poniendo Por competencia Ganar Güey No sé Festejan 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 Disfrutan Se divierten Se ríen Bailan Juegan Ya en Cuando estén En el año nuevo ¿Quién es? Festejo Festejai Da la bienvenida Al siguiente año Pero Festejai Festejai Casi Festejai Celebray Güey Celebración Festejai 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 Ah me estoy güeyando Me manda el último Festejai 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 Deja hacer esa güeya Le chupilé Festejai 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 Ah está guay Mira azul El volumen Mira Festejai Festejai ¿O no? Es igual que yo Guay Que gigante Hermoso ¿Qué tal? Bajar 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 Tengo que vivir Bajarita no puedo ¡Ya quiero! ¡Aprendan a dibujar! ¡Jajaja! ¡Está bonito, weón! ¡Ah, weón! ¡Ay, Dios mío! ¡Mi pantera! ¡Me quedó la raja, weón! ¡Envidioso! ¡Tu pantera, weón! Me estaba todo pudiendo robar, cobrar, prestar Una mala chuntó, weón ¿Cuánto llevo? 43 minutos en esta, weón ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya te ayudo, Anto! ¡Anto! ¡Alta amiga, te ayudo, weón! Lucho, está tomando mucho tiempo Te voy a dejarlo hasta acá ¡Ah! ¡Ah! Así que gracias por ver pinturillo Un gusto haber jugado de ustedes Sin duda y sin evitarlo Yo diría que el símbolo de este pinturillo Fue la hermosa pantera del tío Lucho ¡Woo! O sea, el nivel de velocidad de ese dibujo Pueblo dijo El tío Lucho 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 El tío Lucho